Nosotros desde este punto no tomamos acceso al expediente digital todavía, al legajo, para poder brindarles mayores informaciones. En este caso venimos a controlar la legalidad del procedimiento, la legalidad de la prueba. Tenemos peritos de control médico forense que va a controlar la legalidad justamente de esta prueba, que es muy importante. ¿Tuvo posibilidad de hablar con el fiscal? Poco y nada, porque bueno, estamos intentando subir al sistema que no funciona para variar todos los escritos. Lo bueno es que ya se ha aceptado el cargo nuestro médico forense, que era lo que nos interesaba. Y bueno, nada, que se investigue, que se investigue. Y que bueno, la familia está muy mal, está muy dolida. Y la verdad que es muy importante que se hagan bien las cosas. Por eso estamos presentados acá y estamos controlando la legalidad de todo lo que lo ha actuado hasta el momento. ¿La legalidad sería que el protocolo de autopsia se realice con el perito de parte, con el perito del Poder Judicial? Exacto, exacto. Acá que no se viole absolutamente nada porque es fundamental saber las causas de muerte. Y es fundamental resguardar a la familia también, que la familia pide justicia. ¿Tiene conocimiento de si hay una persona de 60 años que ya está demorada por este tema? El fiscal me confirmó de que hay una persona, no me dio mayores datos. Así que bueno, lo tienen muy herméticamente, la investigación está herméticamente cerrada y estamos, bueno, nada. Esta prueba es fundamental, así que estamos acá y por eso es que hemos puesto un perito médico de parte. Los padres están totalmente destruidos. Imagínense que tienen dos hijos menores también, a los cuales proteger y cuidar, porque realmente no han sido contenidos como debería ser por parte de las instituciones. Así que nada, vamos a contener con profesionales privados, porque la verdad que lejos de contener, la familia ha perdido a alguien muy valioso en su familia. Y la familia la verdad que no ha sido tratada de la mejor manera. Entonces, por eso es que estamos controlando absolutamente todo y yo pido respeto y justicia.